Noche, el mar está en los ojos de la noche, rumor disuelto de la nada en música, subiendo en la canción al fondo de los sueños, la mirada te moja tu íntima dulzura, en el agua escribe tu origen el crepúsculo, transparente sonido de una forma, la luna, instante de eternidad, luz de los días, se desparrama en su desmesura, y un pájaro invisible pica el placer de Dios, inmenso seno de las revelaciones, hondo rincón donde el hueso germina, de nubes el vacío abre los labios, luz de carne atada a los rayos del alma, Toda alma es un lamento, un fin, un gozo, el arte está en la melancolía de la noche, pausa donde la novela crea la magia, resbalándose como imagen de hielo, donde imaginas y sueñas y perdonas el dibujo que te hago en el pecho, para borrarlo consumiéndote hasta el alba, y te elevas rosada como piel de harina, desmoronándote en el goce, donde sube la noche sus niveles de sal, y el deseo te nace como piedra bronceada, noche de mil y una, en el trigo que nace de tu noche, punto donde el espíritu y la piel la guerra hacen, entre tu sed y el cuerpo transcurre un agua curva que vibra extinguiéndose, en el ojo del tigre donde el amor se raya, y se miran pintando los labios que posees, torbellino enroscado en el azar, ladridos de sombra transmiten el sonido de la vida en un tenso cordón de claridades, y recorriéndote como esperanza nómada, un animal en fuga que estudia la sombra, como suerte crecida que viaja en el río, simple como la culpa y el presagio, lentamente en el fondo, peces negros sueñan, relinchos destilados de sus mitos, tan larga la noche, que el diamante estalla y se borra, creciendo con la noche de sí mismo, noche ciega, nacida a flor del alba, donde escuchan los siglos el tacto de la nada, sentimos la palabra perderse en nosotros, y trascender con la noche en el poema, devorada perla que circula en la sangre, una noche dorada de otra noche, una sed vencida en otra sed, de lo eterno el punto cero imagina, un verano de Shakespeare, una línea de Borges, porque los acaricia con sus llamas la noche, un ave que se quema, es la luz inflamada, y en lengua nuestra canta el viento tu forma, al hoyarme sigo siendo oscuridad, porque la noche no es alta sino honda, tierra en que la rosa arde, oyendo en tu temblor de aves, un mundo alterado en tu desnudo, triste luz donde el sexo te muerde la palabra, como un breve disparo que se llena de alas, hiriendo de vuelo los minutos vacíos, límite del gemido parecido a mi boca, donde ondulan del ansia los sonidos, prudencia que diluye círculos de forma, un murmullo tenso y tibio donde la sed se ilvana, la noche, lunar donde olmiguea el beso, donde el libro aletea capítulos de agua, hondísimo el pez en el contacto fluye, hélice revelada en que giras tú, verbo donde arde tu desnudo impetuoso, vibrando como raíz mineral o gusto líquido, mi fuego incinera la noche amándola hasta el polvo, universo pensado que se cae de sus bordes, hondura en viaje, donde la magia se suicida en azabaches, como lo estampó Byron para amar se hizo la noche, lienzo en el tiempo de un resplandor de nada, hacia adentro teje la araña los ojos de la noche, que en su ausencia nos miran, hueco frío que sueña en su lecho de voces, en tu mirada cómplice desde esos lagos negros, sueño de muerte donde la luz se funde con tus besos, la chispa crea la llama, la llama hace la hoguera, fuego trágico, fértil, decisivo, en el cráneo del tiempo, donde la danza es vida, en el deseo que imanta la pasión de la huida, pulmón asimilado por el vuelo, agujero de hojas como voces izadas, líquen de noche en el color de los jardines, hueca la rama y manta el vacío, y asimisma la noche se sucede, paralela como todas las noches, ésta obedece al clima de tu aire, como una ficción que nos integra al cosmos, inédita en su negro, la noche nada en su estilo, toda alma es un lamento, un fin, un gozo, nos va incluyendo en el portal de ser, la humilde abreviatura del amor, y alzas la vista, y escudriñas y lee, la jornada imaginaria que termina en mis labios, la noche, nivel donde la luz se alía a la forma, suma donde te vivo y te maduro como tierra que sube, y tus colinas ondulan la música del aire, girando en tus pezones como soplo de noche, esos panales tiernos que saboreo en efusión de vida, donde el cuerpo goza del alma, y en su sustancia espesa, uvas negras germinan, encendida en la sombra que la noche resume, sólo tu madrugada ha visto sueños de colores no vistos, el fantasma de fiebre de tu cuerpo llovido, con esa lentitud de las horas quemadas, donde gotea la noche en su íntimo rocío, y mantando la piel como época lejana, la emoción mata la noche en la fialdad del ruido, puntualiza el olvido, las formas del recuerdo, el silencio se mece en el salto del alba, y una sola es la noche del deleite, y uno solo y eterno es el poema.